Gracias por estar y les voy a explicar. Yo soy suboficial retirado del ejército y él es de la clase 1962. Fui subinstructor de ellos y se acercaron a mí como, digamos, para darle una mano, orientarlo, un poco de experiencia también que ya tengo, por el encuentro que iban a realizar. Así que encantadísimo, por supuesto, encantado. Te ocupaste de invitar, de mandar a los medios, de convocar a la gente, digamos, como un movilizador de esta actividad. Claro, como ya te digo, un poco de experiencia que he tenido, entonces le digo a él, vamos a pedir colaboración con los bomberos, vamos a pedir colaboración. Él ya había visto a la subunidad, ya hablaba con el jefe. Entonces me encargué yo de hacer así como una convocatoria por las redes sociales, que es conocida, ¿no? Y que gracias a Dios hubo mucha respuesta, la gente vio y se, digamos, se metió en el tema. Y la colaboración también recibimos por parte de algunos familiares que nos fueron a ver ahí al pórtico. Bueno, presentamos a... Walterio, Walterio Pañoni, me llamo ellos. Bueno, a ver, ¿qué decirte? Es un poquito difícil de explicar todo esto. Vi algunos comentarios por ahí en Facebook, o sea yo, de la gente, que por qué no hiciéramos más publicidad sobre el hecho. En realidad no es que queríamos publicitarlo, ni es que no lo queríamos hacer. O sea, nosotros lo que queríamos era juntarnos, porque hace 41 años que no nos veíamos los de nuestra clase. La clase 62, que fue la protagonista que estuvo en el episodio de Malvinas, no somos excombatientes directos, no somos activos, porque vi por ahí que hablaban que cómo no avisan al pueblo que son los excombatientes. Nosotros éramos, ¿cómo se diría? Convocados. 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 La gente que estuvo en el frente de Malvinas eran de nuestra clase, nuestros hermanos, digamos, de patria, pero nosotros estuvimos trabajando en lo que sería un apoyo logístico. Exacto. Exacto. Que bueno, si se hubiese extendido, gracias a Dios no sucedió, si la guerra se hubiese extendido en el tiempo, quizás hubiésemos tenido que llegar al frente de batalla, como sucede en cualquier país cuando hay guerras. Pero bueno, esto es otra cuestión. Nosotros, hace un tiempo largo, un par de años que veníamos tratando de ubicarnos, porque una vez que salimos del ejército, que nos marcó la vida, nos marcó bien la vida. Es difícil explicarle, es como que vos quieras explicarle a un varoncito qué es ser madre, ¿me entendés? Es difícil explicarle a la gente que nunca estuvo en algo de esto, a ver qué se siente haber estado en un servicio militar. En aquella época era obligatorio, ¿no es cierto? Todas las vivencias, todas las emociones que te deja de por vida, y te queda algo clavado acá, que pasa el tiempo y no te lo sacás nunca, ¿me entendés? Y pasaron 41 años para volvernos a encontrar con esos amigos que ni nos reconocíamos, con esos compañeros que éramos más de 100, ¿me entendés? Que volvernos a ver después de tanto tiempo, y le explicaba, yo recién le contaba a él, eran muchachos que quizás ahí adentro, o sea, convivíamos, pero no teníamos afinidad, teníamos grupitos, como pasa en cualquier lugar. Vos tenés tu grupo de amigos, compartís adentro cosas, y hay otros grupos por otro lado, a la gente la conocés, pero no tenés la afinidad. Resulta que en este reencuentro eran tan fuertes las emociones, los abrazos tan apretados, que vos descubrías la hermandad que había quedado de haber vivido aquello tan lindo, digamos, tan fuerte, que fue un año de estar en el ejército, difícil explicarte a ver qué se siente gritar Viva la Patria o cantar Aurora cada mañana, difícil explicar lo que se siente. Ayer lo hicimos, ayer lo hicimos, él nos dirigió, justamente a él lo convocamos porque nos dejó mucha enseñanza en cuanto a respeto, a cuanto a cosas de la vida. O sea, justamente recién hablábamos, antes de que lleguen ustedes, que el servicio militar era haber un acelerador de madurez en los chicos, ¿me entendés? Un pibe de 20 años salía del ejército, totalmente maduro, cuando hoy por ahí llegan a los 30 y todavía no han logrado enfrentar un montón de cosas, o aprender a enfrentar un montón de cosas, digamos, que nos da la vida. Bueno, no sé qué más seguir para ahí, me trago. Voy a preguntarle a Andrés si nos quiere contar en qué consistió ese reencuentro. Más detalles. Bueno, para mí fue algo totalmente emocionante porque yo venía ya de haber sido convocado para estos encuentros con otras clases, ¿viste? Pero al verlos a estos chicos, digo chicos, que yo cuando vine a esta subunidad fueron los primeros que agarré, porque yo digo, siempre les comento, cuando ellos llegaron eran como si fueran niños, y tuve que darle la mano, guiarlos, levantarlos, llevarlos a comer, a acostarlos. ¿Cómo era tu cargo? Yo era en ese tiempo sargento. Sargento primero eras. Claro. Ellos siempre me dicen sargento primero, pero yo, bueno, para mí era sargento primero, pero ellos decían, sí, era sargento primero. Bueno, bueno, y bueno, era un suboficial del Ejército. Y en ese tiempo, ¿viste?, era el servicio militar obligatorio, y había otras disciplinas. No digo, las disciplinas fueron siempre las mismas, pero había otro tipo de, una disciplina más férrea quizás, y más con, al ver si, al ver eso, al ver sido convocado, era como si había que poner la mano dura también con ellos, porque venían, venían, ya de haber hecho el servicio militar, se fueron a su casa y los volvieron a llamar. Entonces, pero yo los noté enseguida, que ellos venían con esa aptitud ya de soldados formados, no tuvieron que andar nuevamente como unos reclutas, detrás de ellos, uno continuamente enseñando a leer las cosas, ya sabían, era como ya sabían lo que tenían que hacer, cosa que eso es bueno destacar. Bueno, preguntarte si esto se va a repetir. Quizás, quizás sí, seguramente, o sea, las ganas, están las ganas de hacerlo en el grupo, está ferviente, digamos, y tenemos que encontrar todo un montón de compañeros que todavía no los ubicamos. Aclaro algo que dijo él, él dijo reclutas recién, estoy seguro que la mayoría no sabe a qué se refiría. O sea, reclutas son aquellas personas que entran al ejército y no están formadas con los valores para llegar a defender la patria. Una vez que vos llegaste, que te formaste, que te enseñaron todo lo que es una parte de patriotismo, de amar la bandera, tus símbolos patrios, y jurás la bandera, todos los 20 de junio se hacían, ¿no es cierto? Vos jurás a la bandera, defenderla hasta perder la vida, es muy fuerte, es muy fuerte. Y emocionante. Claro, y emocionante. Yo te digo, con las experiencias que yo tuve, siempre le comentaba a los soldados, despedí muchas clases, las despedía, las llevábamos hasta la puerta cuando se iban, muchos nos saludaban, lagrimeaban, nosotros también se nos caían, muchas veces se nos cayeron las lágrimas, pero teníamos que dar la vuelta y mirar a los que estaban del otro lado, que eran otra clase para formar. Y bueno, y así seguíamos adelante, pero ya te digo, es algo tan lindo como lo que pasó ayer, es algo realmente emocionante. Yo también me sentí emocionado porque ya soy veterano y veía a esos señores que me saludaban, que me abrazaban, que lloraban, y realmente también se me cayeron las lágrimas. Así que muy contento y ojalá que se repita, ojalá que se repita. Bueno, hicimos ayer, dentro de lo que hicimos, que no sé si quedaron registros, bueno, algunos registros privados de filmaciones hay, que nos acercamos a la Plaza de Héroes de Malvinas, porque correspondía que nos acercáramos a hacer un homenaje a nuestros pares, a nuestros hermanos soldados que habían llegado allá. Y gracias a Dios tenemos en Crespo, creo que es el único soldado vivo, si bien no es de los escuadrones de acá, pero está viviendo en Crespo. Tenemos un excombatiente que estuvo en el frente de batalla, esto es muy importante, que ha vivido cosas tremendas. Yo le digo a la gente que lo conoce, pregúntenle, que le cuente cuando pueda, porque se emociona mucho, pregúntenle, es Omar Urúa, es un excombatiente, a quien le entregamos una placa para que él se encargue de colocarla en Plaza de Malvinas. Queríamos homenajearlo en nombre de todos, digamos, no es solamente para él, queríamos homenajearlo a todos los excombatientes de Malvinas. Incluso él hace, si no recuerdo mal, fue el año pasado, el anterior, fue llevado nuevamente a Malvinas, como una terapia, porque esta gente, Malvinas no solo dejó muertos, 649 muertos, sino que dejó un montón de gente mutilada por dentro y por fuera, que la recuperación les llevó muchísimos años, muchísimos años. Y fíjate que después de 40 años los vuelven a llevar para sanear un poco su psiquis. Que incluso yo le mandé en nombre de nuestra clase, le hice un cuadro, y le pedí que lo pusieran en la Cruz Mayor del Cementerio de Malvinas, como un homenaje a nuestros pares, como lo hicimos ayer. Gracias por recibirnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, podríamos estar un día entero charlando todo esto, pero muchísimas gracias por hacerlo público. Nosotros vamos a despedirnos con un abrazo. Por supuesto.